hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien recién un cordial saludo hoy en este vídeo les voy a explicar cómo quitar un error que es bastante común en especial las personas que se dedican al tema de la instalación del sistema operativo o cuando van a hacer una actualización en su equipo portátil en especial vamos a ver en este tipo de vídeos que viene con la información que les voy a mostrar ahora bueno de qué se trata simplemente cuando vamos a instalar un nuevo disco duro ya sea por actualizarlo o cambio que se dañó pero simplemente el procedimiento que vamos a hacer simplemente encendemos la máquina le entramos a f2 en este equipo y se entra con esta vida f2 y pues nos va a ingresar acá pero resulta y acontece que nosotros necesitamos instalarle lo que es la parte del sistema operativo y nos sale un error por ejemplo aquí lo voy a dar guardar aquí no estoy haciendo nada diferente al bios le dará que guardar por ejemplo para que instalarle un disco vamos a ver por ejemplo quiero que mire que le sale ese error security bufile obviamente aquí no tiene el disco duro pero igual se lo coloco para que usted lo vea tiene simplemente esta usb que tiene el windows 10 lo va a instalar con wifi pero me sale ese error entonces mucho pronto harán bueno no simplemente esto es entrar y quitarle la seguridad de boteo vamos a ver cómo lo podemos hacer o si es tan fácil que aparentemente lo podríamos hacer rápidamente entonces voy a colocarle simplemente este disco voy a a quiero instalar leas lo quiero instalar este equipo este unidad ssd de 240 hp quiero instalárselo a esta computadora porque quiero que quede más rápida entonces hago el procedimiento normal lo enciendo el equipo espero que me dé vídeo y me sale eso es simplemente voy a aceptar descontrola al suprimir nuevamente me salió ese error entonces voy a ver cómo puedo botear esta memoria entonces te lo di f2 f2 va a entrar a la bios de este equipo entonces ya tenemos una vida que llama insight de h20 setup utility esa sería la versión 1 versión 1.27 porque les digo lo de la versión porque esta bios de este fabricante puede venir en otro equipo portátil muy parecidas con estas características recuerden que estos equipos son fabricados en en china y pues mucho simplemente les hacen cambios en algunas partes del hardware pero el firmware el bios como tal vamos a ver que tiene muchas cosas en común bueno esto es un equipo hay sea bueno simplemente lo que podríamos hacer ya no vamos al boot y necesitamos quitarle el security boot es decir para que este equipo no nos saque ese error y podamos instalar nuestro sistema operativo necesitamos quitarle esto pero van a ver que nos aparece en en boot que nos aparece en gris y necesitamos deshabilitarlo simplemente acá tenemos la opción para wifi no necesitamos tocar eso porque necesito instalarle wifi entonces no me interesa el legacy lo di escape como hago para por ejemplo la pregunta es cómo hago yo para que esto me quede deshabilitado entonces muchos dirán ah no simplemente empiezo a tocarle por acá le toca por aquí el network book comienzan a buscarle muchas opciones para quitarle eso y si hoy nos vamos a seguridad pues van a ver que en seguridad aparece todo en gris y no no me deja tampoco si bajo acá mire parece que la tecla de subir y bajar no me funcionara mire no me deja hacer nada aquí me aparece en gris me aparece simplemente esta opción pero necesito quitársela cómo haría esa parte entonces vamos a ver en este vídeo cómo lo podemos hacer primero vamos a entrar entonces al bios a esta opción vamos a donde dice seguridad aquí en seguridad le vamos a dar enter vamos a crear un password un password tenemos que crearlo para poder quitar eso un password que le damos enter con el password le damos el que nosotros queramos 1 2 3 enter 1 2 3 fácil de recordar listo ya quedó miren que ya tenemos habilitada todas las opciones de este equipo mírenlo ahí no vamos a tocar ninguna de ellas simplemente salimos de aquí abrimos el boot y aquí ya nos deja habilitar el enable es decir vamos a deshabilitar la vamos a dar acá deshabilitar le damos enter y simplemente guardamos entonces le vamos a dar es y guardar si vieron que simplemente lo coloque un password 1 2 3 me dejó habilitar las opciones vio al boot y deshabilite lo que es el esta opción que es el seguro ahora sí le doy es y guardar enter ahora vamos a ver si lo quitó listo ya ven que le sale cuando le sale poco letra ya vemos que ya va a empezar a cargar aquí simplemente esperamos que cargue lo que es en la instalación del windows para que voy a dejarlo para que usted lo vean que está cargando pues que va a seguir el proceso normal de instalación esto aunque aparezca algo que es muy sencillo y se lo digo porque muchos he visto muchas personas muchas que es personas que se dedican a esto de la reparación que terminan buscándole por todo lado las opciones al equipo y al final desconfigura la bios y nunca supieron por qué posiblemente o cuál opción era bueno miren que ya cargó hay simplemente la instalación simplemente yo lo que ahora quiere cerrar y va a decirle que sí entonces ahí lo que hice fue quitar eso ahora bien vamos a suponer que en la ya le instalamos el sistema operativo pero queremos entrar al al bios por ejemplo darle aquí controlar suprimir nuevamente qué pena vamos a suponer que ya quedó el sistema operativo funcionando con su windows 10 y le damos suprimir f2 f2 para entrar al setup por ejemplo el dueño el dueño del cliente o la persona que le instaló eso pues tiene que volverlo a dejar como estaba porque porque si él no sabe cuál es el password como hace después para configurarle cualquier cosa que necesite entrar setup por ejemplo si yo fuera el técnico no obviamente después de que esté instalado el sistema operativo le quitó eso que hago entonces simplemente voy y le quitó el password le colocó 1 2 3 le doy enter y ya entra a setup que entro a hacer aquí por ejemplo simplemente le voy a quitar voy a seguridad miren que el boot como está deshabilitado voy a seguridad y en seguridad nuevamente le doy acá súper supervisor password recuerden que es este set supervisor power no es ni este ni este recuerden que es este de acá el primero le dan enter le doy mi password que le coloque 1 2 3 el nuevo cuál sería el nuevo 0 nada enter 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 cuando digo 0 es simplemente enter entonces a nada que va a colocar ahí continuar ahora le voy a dar guardar miren que en el boot quedó igual deshabilitado ahora simplemente le voy a dar guardar lo voy a guardar ahora vuelvo otra vez al setup pues para que no me pida el boot para ver si quedó bien entonces entro al setup y mira a ver si me quedó me quedó sin password porque se me puede olvidar y después ya no puede entrar el password o el usuario el cliente necesita después ingresar al setup para hacer algún ajuste entonces miren acá y miren que yo ya lo tengo deshabilitado ya me quedó la seguridad deshabilitado recuerden ya quedó deshabilitado tiene que quedar deshabilitado pero ya le quité ya que ya puedo trabajar sin problema miren acá y esto otra vez quedó deshabilitado pero la opción que me interesaba que quería deshabilitar ya me quedó deshabilitar el security boot entonces van a darse cuenta que cómo lo podemos hacer simplemente lo que les quería mostrar eso porque porque me he dado cuenta que muchas personas como les comentaba terminan buscando entrar intentando buscarle todas las opciones al setup y al final no pueden instalar este operativo o a veces le tira le terminan tirando la culpa del disco duro que el disco duro no lo reconoce que no es el fabricante como es hp que no es no es compatible con la marca del equipo que compraron entonces que no les va a funcionar y que todo ese tema y lo van a garantir entonces terminan en ese rollo entonces aquí ya les demostré cuál posiblemente cuál problema es el problema entonces ven que aquí simplemente fue en seguridad entrar ahí como les dice aunque parezca algo sencillo sé que normalmente este tipo de cosas no se suelen hacer de instalarle un password al set de supervisor de configuración para poder deshabilitar eso normalmente pues vamos y deshabilitamos habilitamos cosas después de que entramos al bios lo podemos hacer sin problema pero aquí toca hacerlo instalar haciéndole un primer instalación de pasos entonces espero que este vídeo les haya gustado recuerden es el modelo este equipo se los voy a mostrar para que lo tengan presente no tienen que tocarle el tpm nada de esas cosas simplemente van a el modelo de este equipo dice a spy es 5 raya 575 series miren la referencia ahora bien si ustedes quieren dejarlo nuevamente si quieren dejarlo nuevamente por default pues simplemente pues van acá es decir entran acá y la en el sitio la van a cargar los valores por default luego lo van a bajar nuevamente de fábrica entonces la guardar y va y lo van a dejar de fábrica y lo van a dejar nuevamente como estaba si algún ajuste desajuste le hicieron al set hay que no supieron ni que tecla le le montaron ahí lo van a hacer esperamos ahí que que no se entre a calceta listo y miren que otra vez quedó habilitado como esta sed de silabios quedó como estaba al principio del vídeo simplemente eso entonces para finalizar gracias todas las personas que se han suscrito al canal gracias por ver los vídeos siempre apoyar los vídeos que nosotros subimos gracias por estar en el tema de los cursos y gracias por siempre estar ahí presente en cada vídeo que subimos esperamos verlos en un próximo vídeo chao chao se cuidan un próximo vídeo